Hoy la negrita nos contó lo que sucede El negro no puede, el negro no puede Está cansado no le importan las mujeres El negro no puede, no puede dormir Está en la cama y ni un pelo se le mueve El negro no puede, el negro no puede Y aunque la negra pone todo no te tiene El negro no puede, no puede dormir Probaron en el jardín y hasta en la cocina Y el negro no puede ni de noche ni de día Hoy duermen en el balcón, mañana en la cama Si no pasa nada, dormirá en el talcón Tintint en el jardín, pom pom en el talcón Pan pan en el talcón Ohhhh Tintint en el jardín, pom pom en el talcón Pan pan en el talcón Oye negrita, ¿y el cebollón puede? Sí Ay pobre negrito, algo le pasará Hoy la negrita nos contó lo que sucede El negro no puede, el negro no puede Está cansado, no le importan las mujeres El negro no puede, no puede dormir Probaron en el jardín y hasta en la cocina Y el negro no puede ni de noche ni de día Hoy duermen en el talcón, mañana en la cama Si no pasa nada, dormirá en el talcón Tintint en el jardín, pom pom en el talcón Pan pan en el talcón Nooo Tintint en el jardín, pom pom en el talcón Pan pan en el talcón Uuuu Y de verdad, ¿qué le pasará a ese negro? Ya me tiene preocupadón Por suerte el cebollón, todavía puede Hoy la negrita nos contó lo que sucede El negro no puede, el negro no puede Está cansado, no le importan las mujeres El negro no puede, no puede dormir Está en la cama y ni un pelo se le mueve El negro no puede, el negro no puede Y aunque la negra pone todo lo que tiene